hola hola bienvenidos al canal en casa aquí con otra comprita que fui a hacer a Walgreens para aprovechar la promoción de gasta 25 y te dan 5000 puntos o gasta 40 y te dan 10 mil puntos decidí ir a hacer otra compra porque hoy es el último día de la promoción es empezó el día 2 y termina el día 4 está un poco frío como pueden ver con gorro y todo pero me fui a la tienda porque tenía que aprovechar este especial ok hice varias transacciones la primera transacción que hice fue la de gasta 25 y te dan los puntos que están prometiendo en el promocional que lo hice de esta manera agarre estos cepillos dentales eso es esta otra promoción esta es otra otra diferente promoción compra tres productos hora de o crees y te van a dar una recompensa registrada de 6 dólares ok esta es una promoción pero la hice junto con los thai agarré dos thai y un down y como pueden ver ahí agarré dos thai y un down y son los tamaño pequeño los thai son el de 24 lavadas 37 onzas están a 4.99 cada uno y el down y el que agarré es de 40 lavadas es el tamaño pequeñito está a 4.99 también está participando el down y un poquito más grande pero son los primeros que fueron en la tienda pero aún así estoy contenta con esos productos que agarré porque lo hice de esta manera y déjenme les platico agarre dos thai un down y ok ahí ya sería otra promoción está en la primera página ese están a 4.99 cada uno que es este cuando compramos tres de estos productos te van a dar seis mil puntos ok estos son puntos y este es una recompensa registrada ok son dos diferentes promociones pero te están devolviendo algo la tienda pero yo todavía quería más quería agarrar más 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 dinero entonces hice la la compra de gasta 25 y te van a dar cinco mil puntos ok este 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 lo escanearon después de cuando me dijo el total la chica lo escaneó para que me dieran mis cinco mil puntos recuerden que yo tengo en la aplicación también el de gasta el mismo que este pero está en la aplicación entonces cuando lo tienen en la aplicación y acá se hace doble ok entonces yo recibí 18 mil puntos por hacer esa primera compra más la recompensa registrada ok entonces díganme si no es una buena compra ok empezando por ahí déjenme y les enseño el recibo ok so compré tres horas de a tres noventa y nueve cada uno en la aplicación de walgreens hay un cuponcito de cinco dólares que se aplica muy bien a estos productos entonces le tienen que hacer clic para que se aplique bien a estos productos la promoción del oral de o crees y la promoción del tai va a estar toda la semana hasta el día sábado el única la única promoción que termina el día de hoy es la de los las del folletito de puntos ok es la única promoción que que termina pero la delta y la del oral de la pueden hacer cualquier día de la semana hasta el día sábado ok entonces en la primera transacción lo que hice gasté mis 25 dólares por supuesto fue un poquitito más porque por los cepillos dentales sería alrededor de 12 dólares están a 399 cada uno en total por tres serían 12 más alrededor de 15 dólares por el impuesto ok me tocó aquí como pueden ver este es el recibo de haber ahí están los cupones que se aplicaron para el tai para el down y un dólar de cada uno y para los cepillos para se aplicó el cupón de 5 dólares ok y ya después de ahí tú está por esta promoción para agarrar los puntos del folletito tengo que pagar en efectivo para agarrar los puntos del folletito para agarrar los puntos del tai y para agarrar la recompensa registrada pueden rolar puntos ok no les afectaría pero yo quería agarrar los puntos del folleto jaja entonces me tocó pagar en efectivo me tocó pagar la cantidad de 18 dólares con 94 más impuesto fue un total de 20 dólares con 83 pueden ver ahí ok 20 dólares con 83 y al final de mi cuenta lo que recibí fueron 18 mil puntos 18 mil puntos alguien me preguntaba cómo se hacían puntos bueno esta es una de las maneras de hacer puntos ok entonces aquí abajo pueden ver que aquí está ahí algo más para acá porque ahora no quiere bueno ok ahí está 18 mil puntos ahí pueden ver que estoy agarrando 18 mil por esta 18 mil puntos por esta primera compra estoy gastando 20 dólares si 20 dólares con 83 pero estoy agarrando 18 mil puntos no se les hace que está súper bien entonces si le descuentan los puntos y quedan después de la cantidad que yo pagué es alrededor de tres dólares por esa compra se me hace que está súper más aparte la recompensa registrada de los estos de los seis dólares de la recompensa registrada de esto ok esa fue mi primera transacción mi primera compra y yo feliz por esa primera compra en la segunda compra hice los cereales hay que comprar cereales hay que a los niños les gusta hay que comprar están a ya sea este o este todos los productos que los de este tamaño están a 1 99 creo que están y tenía cupón lo mejor de todo es que tenía cupón si están a 1 99 eso entonces agarre dos a tigre toño dos tigre toño y un racing brand ok a 1 99 cada uno ok la razón por la que estoy comprando cereales es porque en la aplicación saving star esta gasta compra 29 dólares en productos que los y te van a dar son 6 dólares no recuerdo no recuerdo pero hay un bono hay un bono si gasta cierta cantidad y está abierta la promoción de aquí hasta el día enero creo no no recuerdo bien no lo tengo bien en la mente pero hay una promoción que está abierta para los productos que lo ok si les interesa vayan a la aplicación de saving star y ahí va ahí les va a dar más información entonces 1 99 cada cajita yo compré tres cajitas tenía un cupón de un dólar en la compra de tres cajitas entonces se descontó muy bien como yo ya agarré puntos en la primera compra yo ya agarré puntos entonces qué pasa yo role puntos verdad pues hay que hay que entonces me tocaba pagar cuatro dólares con 97 después de que les di el cupón y role puntos y entonces role cuatro dólares en puntos me tocó pagar 97 centavos ok en esta en los cereales 97 centavos y voy a hacer el voy a hacer el reembolso para los cereales en la aplicación de saving star otro producto que agarré que yo son básicos compro son los productos estos para llevarse en el lonche o para un snack o whatever lo que sea entonces estos están a dos por cinco role cinco mil puntos fácil fácil comprar para eso no hay cupones no hay nada nomás role cinco mil puntos a esta compra no pagué nada porque los cubrió todo el los puntos ok en esta compra feliz nada ni un centavo pagué porque son esos productos y hice otra compra del tie no contenta con el tie si es que tenía cupones entonces cuando hay cupones hay que aprovecharlos verdad y esta promoción se me hace que está bien en esta segunda compra con el tie hice así agarré los tie paps esta bolsita de 16 agarré este tie líquido igual que el otro y agarré otro downy que está aquí chiquito pero está acá no vale la pena comprarlos así de esta manera entonces agarré tres productos de estos ok tres productos de estos solitos eso los pagué solitos 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 entonces en esa transacción también usé cupones uno para el downy dos para uno para el tai tai uno y uno son de tres dólar aquí está como pueden ver aquí déjenme les enseño deje enfoco ok como pueden ver ahí ahí están los descuentos de los cupones uno de cada uno a cuatro noventa y nueve cada producto ya por comprar los tres productos a mí ya me van a dar seis mil puntos ok les di mis cupones rolé cinco mil puntos que es el máximo que se puede rolar ahorita en walgreens rolé cinco mil puntos para esa compra y después me tocó pagar alrededor de ocho dólar si me tocó pagar alrededor de ocho dólar porque no puedes rolar más de cinco mil puntos pero me están dando mis seis mil puntos por hacer esa compra ok rolé cinco mil y me dan seis mil ok entonces es otra manera de hacerla si lo quieren hacer solito yo ya no lo quise hacer en otra compra de 25 así lo quise hacer yo ya ok entonces se me hace que es otra muy buena compra y también porque hay que recargar energía y estos dulcecitos están súper 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 buenos estos dulces de M&M son almendras esos están muy buenos esos están dos por cinco con un cuponcito que está en el folleto de walgreens dos por cinco con ese cuponcito agarré dos bolsas y también tenía le había hecho clic a un cupón que tenía en la aplicación de walgreens un cupón de un dólar en la compra de dos rolé una recompensa registrada que tenía de la semana pasada creo que yo hice una recompensa registrada de tres dólares no me acuerdo de qué producto y lo rolé y entonces al final me tocó pagar la cantidad de 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 rolé un dólar en esa compra rolé un dólar y me tocó pagar la cantidad de 42 centavos por esa compra ok por un un gusto que que tenía yo esos dulces me gustan mucho y hay que comerlos porque necesita uno a veces más energía y esa es mi compra esa es mi compra que me fui a walgreens como pueden ver es una muy buena compra esta vez no hice nada de belleza pueden ver que me me puse adicta a los productos thais y se me hace que es un buen especial cereal productos thais downy y los cepillos dentales entonces esa es mi compra de este día no hice estoy muy cerca de agarrar el de belleza estoy muy cerca de 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 agarrar el hay alguien está llamando ahorita sorby ahorita no le puedo contestar sorby que hay luego les llamo estoy muy cerca de de llegar a los 50 por el club de la belleza pero no hice nada nada de 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 productos de belleza para el club de la belleza para alcanzarlo tal vez vaya no no ya no ya no ya no ya no está muy frío ok entonces esa es mi compra del día de hoy de walgreens espero que me hayan entendido espero haberles explicado espero que que no las haya revuelto el punto de esta el punto de estas compras cuando se las enseño cuando enseño mis compras el punto es que ustedes me puedan entender ese es ese es mi mi meta esa es mi meta que ustedes me puedan entender lo que yo hice o cómo lo estoy tratando de hacer o que tengan una idea a veces ustedes no van a hacer la misma compra que yo a veces ustedes no van a hacer la misma compra que yo pero pero les estoy dando una idea ok a veces a veces yo cuando voy a la tienda y veo algunas personas que están pagando el precio completo por algún producto que pueden que en algún producto que pueden ahorrar yo a veces quisiera decirle oiga porque lo está comprando así si puedo ahorrarlo a veces pero no me quedo tranquilita hay muchas personas que no les gusta comprar con cupones las entiendo es un poquito estresante es un poquito dolor de cabeza pero al final vale la pena vale la pena todo ese estrés todo ese dolor de cabeza y mi gol con esos vídeos es tratar de darles a conocer ustedes cómo se pueden ahorrar en algunos productos y como les digo o siempre les he dicho no soy una profesional no me dedico al 100% a esto de los cupones y andar buscando tienda por tienda las ofertas no pero trato de hacer algunos algunos especiales en los que nos podemos ahorrar y esos son los que les transmito a ustedes y creo que voy haciendo bien creo que algunas personas me han dado las gracias porque creo que me entienden mis vídeos entonces ese es el propósito ese es el punto de de que ustedes me entiendan cómo lo estoy estoy tratando de hacer bueno mucha platicadera porque alguien ya me está llamando por teléfono y tengo que contestar esa llamada y antes de que se me olvide aquí tengo el nombre de la ganadora nombre de la ganadora de los cuponcitos que les voy a hacer llegar hasta su casa unos cuponcitos que están muy 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 bien que son los cupones del png como les dije el domingo pasado sólo con dejar un mensaje sólo con decir cualquier cosa en el vídeo ya estás participando y aquí tengo el nombre de la ganadora y el nombre de la ganadora es el nombre de la ganadora ay perdón esta persona que me está hablando pero tengo unos minutitos y ahorita les marco ok el nombre de la ganadora es marisela morales marisela morales te has ganado el set de los libritos del png comunícate conmigo para yo podértelos mandar hasta tu cosa a tu casa y puedes hacer los especiales como estos o tal vez mejor porque no verdad pueden hacerlos mejor si tienen alguna otra tienda donde tengan mejores precios mejores promociones los pueden hacer mucho mejor yo me baso a las tiendas que tengo aquí y eso es lo mejor que se puede conseguir en esta zona no tengo muchas opciones de tiendas y eso es lo mejor que se puede conseguir me despido que tengan una bonita tarde que tengan unas felices compras y nos vemos para la próxima y no no te olvides comunicarte conmigo para mandarte tus libritos nos vemos para la próxima sigan viendo mis vídeos sigan regalándome sus like y si no estás suscrito suscríbete nos vemos para la próxima bye bye bye